TUCUTÚ Me encanta Ya, mira A mí me parece Una barbaridad que las clínicas Privadas y los médicos De algunos servicios públicos Estén adhiriendo a la objeción De conciencia para no cumplir Con la ley que tenemos Hoy día del aborto por tres Causales, ni siquiera de aborto libre Entonces Yo me pregunto ¿Estas clínicas privadas tuvieron alguna Objeción de conciencia cuando Se asesinó y se torturó En sus clínicas en los años oscuros que vivimos? Ajá Entonces, eso es lo que yo me pregunto ¿Por qué tanta pacatería en Chile? ¿Por qué la derecha siempre Tiene que coartar las libertades De la gente más Que piense distinto, de los más pobres? Porque aquí el problema también Es un problema de dinero, o sea El que tiene plata, desde muchos años Lo sabemos, y una ministra salió por eso Por decir eso Que todos sabemos que es una verdad A toda luz Que las mujeres que tienen plata Se hacen a voz de la clínica Un secreto a voces Claro, un secreto a voces En cambio, los que no tenemos plata Mira, yo te digo más Yo tengo 62 años Lo escucho a ustedes Porque un día venía en la radio Y mi nieto que tiene 23 me dice ¿Puedo cambiar la radio? Y me cambió la radio Y justo aparecieron ustedes Pero le estoy tan agradecido Porque desde ahí lo escucho Todas los días Hoy nuestro jefe va a estar tan contento Que nos pidió que hubiéramos un grupo Público más adulto Exagerate Que teníamos que llegar a otro rango etario Exagerate Dígale que están llegando a otro rango etario Porque yo incluso se los recomiendo A mis amigas Les digo Es una terapia Porque yo me río con ustedes No se imaginan Me río Me gusta como toman las cosas Me encanta como se ríen de la vida Ya, qué bueno Hay una cosa que le quiero preguntar al Felipe nomás Sí, Felipe Abanicos Te escucha Sí, lo que pasa es que Salió cuando estuvo Toda esta temática del aborto Salió un video en las redes sociales Y quiero saber si era broma Sí, era un sketch Ah, ya, qué bueno Qué bueno Me preocupaba un poco Ya Ernestet Yo ya sé Yo llamo a Concepción Chiquillo Qué bacán Oye, y fíjate que Yo me informo harto sobre esto Y el otro día leí una noticia Que en Concepción Ponte tú, en el hospital Higuera No hay médicos que hayan pedido ficha Para la objeción de aborto En cambio, en el hospital regional de Concepción Creo que son como 15 los que pidieron Entonces A mí me violenta Me violenta que los hospitales públicos Usen la objeción de conciencia Porque son financiados por el Estado Esta es una ley que conseguimos las mujeres Yo digo Mira, a lo mejor yo no hubiera nunca abortado Pero me violenta que las mujeres no tengan el derecho A decidir A decidir si hacerlo o no Sí, hacerlo o no Entonces ¿Para dónde vamos? Veo que vamos para atrás Aquí nos están metiendo el dedo en la boca Borrando lo que se hizo Con tanto Con tanto sacrificio Que nos costó tanto conseguir Veníamos luchando ¿Cuánto tiempo Por una ley de aborto? Solo por tres causales Ni siquiera aborto libre Además que es un poco igual el ridículo Porque las intenciones del Estado De llegar y tener un camino Un país en vías de desarrollo O finalmente Un país desarrollado Se va a las pailas con este tipo de... Justamente Ahora Lo que decías tú recién Referente a los fiscales Y si los fiscales tuvieran objeción de conciencia Y dijera Este asesino Yo no lo atiendo No lo defiendo No, si es una triquiñuela Claro Es una barbaridad El aborto Bueno, mañana en la marcha De los estudiantes Hay que salir todo Los jóvenes Los abuelos Yo voy a salir a marchar Con mis hijos Con mis nietos Y también ojalá Reclamar contra esto Nosotros vamos a estar apoyando Desde el locutorio Porque tenemos programas ahora Así es Además que... Ya chiquillo Sí, pues y el ministro Está tomando un protagonismo Un poco... Inusitado Inusitado Con la estupidez que dijo el día Con sus declaraciones Van igual un par de cosas ya Sí, sí Amigas, te mandamos un abrazo Abrazo Un abrazo para ustedes, chiquillos Y los adoro Así que sigan igual Chao Chao Y los sigo en todas partes Besos para ustedes Chao Besos Chao Ya Vaya ya Se caga la rueda